Hola, muy buenas gente Pues vamos a seguir con este Con este jueguecín que tenemos aquí Que, a ver Si esto era así Vale Si es que no hay Claro, no hay Opciones como En cualquier juego Bueno, pues mira, vamos a Te que nos dicen, refugios No, a ti ya me habías dado Todo esto Te voy a dar los valles A ver Somos ahora amigos Y aquí lo que me daba No me acuerdo Pero luego vamos a equiparlo Ah, que puede es que Tener los barrios ahí A ver A ver hombre A ver si no No puedo poner más de dos A ver A ver Te quiero respirar tío Pero hostia Joder A ver venga, vamos a Vamos a jugar al año dos A ver Venga Venga, vamos Trapó a Un grupo que buscaba valles Dificulta normal, salvar a los niños Venga, claro, vamos a salvarlos Joder Vale 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 Cuatro Cuatro y que? Y si meto el cinco este, que pasa? Espera Espera, me arde Eh, porque no puedo No puedo No se que pasa A ver Marcas que indican que debes evitar la dirección No Noreste Bueno, ya que se mira Vamos a tirar pa'lante Y a ver que hay por aquí Este santuario puede Enviarte atrás en el tiempo Y salvarte de la muerte El precio es mayor de lo que crees ¿Quieres hacer el sacrificio? Ay no tío, no quiero hacer nada de eso Vale, tres de estos tengo que juntar, no? Osea que tengo que meter alguno más de aquí Dos Dos ¿No? A ver, va a ser dos No llanto un amigo Si puedes... A ver, falta un momento Quédate ahí. A ver si no puedo quitarle de aquí. A ver. Vale. Tengo que juntar tres. Tengo dos solo. Y si hago así no puedo. Mierda. Ah mira un hacha. A ver. Necesito quitar esto de aquí. A ver quién se la puedo poner. A ver esta de aquí. Dos. Dos. ¿Qué te parece? A ver. Habrás captado la meta de los niños Eso bastará para ayudarnos en la cosecha del año que viene Ven a hablar conmigo si quieres volver a casa ahora Ah, y te daré un consejo Si decides abandonar, procura no mirar a los ojos de los demás padres No, claro, joder Si no A ver A ver si es de chisme Madera Frota dos palos de madera para hacer fuego O sea, uno de esos O sea, no, eso y eso Uno de esos, vale Frota dos palos de madera Vale Manzana Árbol muerto Vale Vale El oso, nada Santuario, vale Tirmapache Hasta que los molestan, ya Como todos A ver Vale Vale Y otra ahí A ver la fogata La madera arde cuando el fuego ilumina en la noche en el bosque Vale Que, a ver, que iba a hacer más ¿Qué me dio ahí? La razón hace que los sujetos Se susten de ti O sea, este ya no me hace nada, ¿no? Venga Me hacen falta Tres Pues a ver, vete por ellos Me cago No te pases, ¿eh? No te pases Ni un pelo, chaval No te pases No te pases No te pases No te pases Salve No te pases Lo más Árbol muerto Él Agarrarte de aquí, hostia, joder A ver, espera Solo quiero esto Solo quiero esto Venga A ver, espérate a ver ¿Cómo puedo hacer aquí esto? Ahí están las tres, ¿no? Pues... Vete a lo mejor esto, tío Y vete para abajo, a ver Me cago en 10, ¿y esto? ¿Qué hacen los otros osos? ¿Qué hacen los otros osos? Los osos, salva, me obra y desespérate ¿Yo qué sé, tío? Lo que hace esto A ver A ver Vale, tres Ahora tengo que quitar esto de aquí No ¿Qué hacen los otros osos? No, no, ya puedo entrar por aquí, joder A ver, hay más niñas, ¿no? Por aquí, vale A ver, pues Tú, por ejemplo No, no lo quería coger Ah, no, que esto me quita No, 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 espérate a ver Vale, éste por ahí Qué táctate de ahí, tío Buen hombre A ver Vale, estoy jodido Pero bueno, a ver No sé cómo podemos hacer aquí Es esta que a ver Compartir cofre Qué cofre Conocida Espíritus oscuros se parecen antes No, 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 este Qué va, qué va A ver Cómo podemos hacer Bueno, tengo 29 Está bien, hombre Esto tampoco A ver Hostia, tía Quédate de ahí Cuéntate de ahí Vale, ya está Vamos a ver Vale, vale Vamos a hacer de estos Ah, vale, ya está Ya está pasada Vale, vale, vale Muy bien Muy bien A ver esto Cabra Bueno, vale, vale Pasado otro año Tres de energía restante 16 secretos Vale A ver, ya hemos visto la estatua Una con tres Con tres De esos Flor Apache Poción del miedo O sea, con uno de este Y con uno de esas Impregna Hasta los objetos Inanimados Con un miedo Perverso De llamas azules Vale Bueno, pues Compartir cobre No, cobre no Vallas incluso Súper bueno Vallas Y a una valla más Para que me suba Vale Seis buenos amigos Con más 40 de energía Hostia Te mira por encima No, esta nada Si me mira por encima Esta nada No le doy nada Que me dé ya Con cosinas Pero yo ya No le doy nada Nada Si que le tendría que dar Para Para que me dé objetos Pero bueno A ver este No le doy nada Cada uno Que me dé Con un árbol Lo Que no le dijo Como rocas Se alimenta de rocas inmóviles Estatuas y mucho más A ver, espera, que tiene audio por aquí Alguna cosita más, seguro No me den más por aquí Este igual Eso les da una cosa Compartir cobre Compartir cobre, joder Vale Con más 5 de energía Y una más de cobre Vale Vale, pues ya no tengo nada más, ¿no? Me parece A ver esta que Conejos Vale, vamos a casa un momento Y vamos a dejar cosinas por aquí Tío, porque no Vale A ver, eh Te proporciono 5 de energía Pero más difícil O sea que No, no, este tampoco lo voy a poner Eh, 10 de energía Vale O sea que A ver, ese 10 de energía Seguro que sí A ver, el difícil Lo voy a poner Los que no lo voy a poner Nunca Va a ser Aquí por la izquierda Por ejemplo No tanto Bueno, casi Este sí Más tarde Y este Más 4 de padres Más fácil Más 4 de padres Más fácil O Más tarde Los espíritus oscuros Aparecen más tarde Pues venga Casi esto Venga Y venga Vamos al año 3 A ver A ver ¿Qué nos dicen? Ya Vale, a ver Esto es nuevo, ¿no? A ver ¿Qué hace madrigueras? Vale Ya la vamos A ver Con 3 topos Vale Y 3 de miel También Una piedra De la gente Que viene Trujo rojizos Cuando la rojas Cambia de color ¿No? O algo así De ponía Y esto Pero pueden derribar A los demás A ver Yo que sé A ver No sé por dónde empezar La verdad No sé Ah, no puedo Pero, ah, sí Quítate de ahí Vale, eso es Ya lo cogeré luego Esto Ahí No, tío, no quería hacer eso Vale Un ejemplo, tres ahí Uno para ahí Tres para ahí Y cuatro para el otro lado Pero bueno, ya veremos a ver cómo lo hacemos Vale, ahora termino material que no sé qué, vale Ven, cerdito, ven, cerdito Vale Bueno, ya cogeremos eso luego, sí, eso Vamos a ver Los cinco, estos son nuevos, joder, a ver qué me dicen Espíritu de luz Manipular casi todo Vale, a ver Pues no va a poderlo hacer esto Vale, a ver qué me dice Vale, a ver qué me dice Vale, a ver qué me dice Ahora Ahora ¿Qué más se puede hacer? Pues, a ver No puedo manipularlo No puedo Me hacen falta Tres Me hacen falta tres Fuera de ahí No No, 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 no puedo Dos 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 Joder, pues, macho A ver A ver si me paso esto de ahora Vale 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 A dos para allá Vale Vale Quieto Y la nena esta que Vale No puedo No puedo hacer esto Así ahora Vale Vale Quédate ahí Vale Y tú Vale Vale Ahora sí ya puedo Vale Dos Podemos Podemos ir por esto Que me da algo Y ahora A ver cómo quitamos toda esa puta mierda de ahí Vale No, afuera Afuera Esto, a ver Un momento, esto lo pone por ahí Esto lo vas a poner por ahí Para allá Ahí ¿Qué pasa? ¿No los controlo los tres o qué? Eh, cabrona Eh, cabrona Válgate de ahí Hostia Válgate de ahí, hostia Válgate de ahí, hostia Esto no sé No sé No sé No sé A ver qué es esto Todo Tengo un buen tiempo En el que un gran pueblo Amó y río En esta tierra Después llegaron los horrores A nadie le gustan los jabalís Quédate allá, anda Ah, vale Había dos Un hombre Quédate de aquí Joder Vale Vale Con dos Hago un cerdito bueno De estos Vale Ahí estamos ¿Esto qué es? A ver, hombre No sé No sé qué es esto, la verdad Ah, qué bueno A ver, la nena no la vamos a coger Espérate Espérate, manito No vale, hombre Me cago en diez Nos notas Nos notas estos, tío Ya la llevo Ya la llevo A ver, cerdo No seiyet No seiyet No seiyet No seiyet No se trata No, bueno, aún no lo he liado del todo A ver si pudiese A ver aquí ¿Tenemos algo aquí? Ah, mira, tenemos de esto, tío Vale Ya tenemos algo más ¿Y aquí qué era? Cuatro Tráete a otro de estos, venga Tráete a otro Buah, hasta ahora está lleno, tío Vale No está valiendo para nada, pero bueno Bueno, me cago en diez Vale, ahora sí, supongo Vale A ver Por aquí, a ver Aquí hay más Vale, ahí tal Hay dos, pero es que no hay madres Ah, sí, hay una madre ahí Vale, vale Me cago en diez Uno malo de estos, tío Hostia Lo toco y ya se lo digo Vamos, no me jodas, tío Hostia, la lié otra vez, tío Espíritu furioso Espíritu furioso Dos más uno de esos Si puedes capturar la energía oscura Como una piedra o un cuenco Vale, pues nada Y... Espera Amuletos No hay amuletos equipados Pero sí los tendré, ¿no? ¿Ves? No menos me hablas Hostia Ah, qué mal Bueno, pues para el próximo a ver si lo hacemos algo mejor, tío Y... Y nada Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego